Ídolos hay de todo tipo. Están los que son reconocidos por la lealtad que le profesan algún club, o los que hicieron parte de logros importantes, o también los que por su calidad son recordados por la hinchada. Y están esos pocos que logran quedar en la historia de un país, los héroes nacionales que lideran a sus selecciones en gestas trascendentes. Pero en esta edición les contaremos una nueva categoría, una en la que solo clasifica a la leyenda turca Hakann Sukur. De ídolo a exiliado Seguramente muchos futboleros lo recuerdan por el tanto que marcó en el Mundial de Corea-Japón 2002, que aún hoy sigue siendo el más rápido en la historia del certamen a 11 segundos de haber iniciado el compromiso ante Corea del Sur. En esa edición, Sukur fue el capitán del equipo que se adjudicó el tercer puesto, consolidando la mejor presentación del combinado turco en un Mundial. Aunque los mejores años de su carrera los vivió en el Galatasaray de sus amores, Sukur defendió los colores de equipos de ligas más importantes como el Torino, el Blackburn Rovers y el gigante italiano Inter de Milán. Sus 326 goles y 122 asistencias en 708 partidos denotan la capacidad de un goleador nato, pero también de un jugador con enormes cualidades técnicas. Fue máximo goleador de la liga turca en tres temporadas consecutivas entre 1996 y 1999. Tras finalizar su carrera, Hakan Sukur incursionó en el mundo de la política. En 2012 entró al Partido del Desarrollo y la Justicia que lideraba el actual presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. Desafortunadamente, el inicio de su actividad parlamentaria fue también el comienzo de la peor etapa de su vida. En 2013, el partido que conformaba fue acusado de corrupción, pero Sukur días antes ya había anunciado su inconformidad por cómo se manejaba el ente político, poniéndose directamente en oposición y apoyando las investigaciones en contra de sus excompañeros. Aquel gesto generó una tremenda ofensiva por parte de Erdogan, quien en principio le solicitó que dimitiera del parlamento, pero el hostigamiento apenas iniciaba. Meses después fue acusado de insultar al presidente en redes sociales y lo más grave, lo señalaron de participar de un grupo terrorista que buscaba darle un golpe de estado al gobierno. Pero no solo él fue el perjudicado. La boutique que administraba a su esposa fue apedreada y vandalizada, su hijo fue amenazado y su padre fue encarcelado. La compleja situación lo obligó a huir del país, lejos del poder de Erdogan. En Washington, Sukur tuvo que arrancar de cero con su familia, pero con el agravante de hacer lo sin capital económico por los embargos ejecutados a sus propiedades y a su patrimonio por parte del gobierno turco. No me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme y a expresarme, el derecho al trabajo, manifestó en una entrevista. Hoy Sukur trabaja como conductor de Uber y vende libros en la capital estadounidense. Ya quedó lejos aquella vida bajo los reflectores en la que gozaba del cariño y el amor de todo el mundo. Hoy es un exiliado turco en tierras norteamericanas que guarda el anhelo de volver a su tierra con su gente, esa que vibró con sus goles y que todavía lo espera. Gracias por ver el video.